¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en ChacoLine. Vamos a finalizar un nuevo episodio de un nuevo mod, chicos, que les traigo que me encanta y que me encanta muchísimo, porque trae más monstruos a Minecraft y eso lo hace aún mejor, chicos. Ese de ahí, por ejemplo, es un monstruo que lo que hace es agarrar pedazos de, como están viendo, de tierra o lo que sea de bloques y se alimenta de ellos y crece, chicos. Pero también está este preciosura que realmente es inmenso y que lo encontramos en los pantanos sumoneados. Entonces, para la gente que quiere retos, realmente estos son retos. Y tenemos un montón de huevos nuevos y cosas raras que nos van a salir de noche y que nos vamos a matar. Estos son solamente algunos de los que realmente tenemos, porque hay muchísimos. Fíjense la cantidad de monstruos que hay. O sea, hay muchísimos. Este mod es increíble, me encanta. O sea, creo que es uno de los mejores en criatura, por lo menos para mí. Y podríamos pasarnos el día... ¡Wow! Fíjense ese, hermano. ¡Qué increíble! Podríamos pasarnos el día entero. Imagínense luchar contra ellos. Definitivamente este mod también trae armas y cosas por el estilo para que puedan luchar contra estos tipos de monstruos. Porque, claro, créanme que no van a ser capaces de poder derrotarlos si es que no son lo suficientemente fuertes. ¡Oh, Dios mío! ¡Miren eso! ¡No lo puedo creer! ¡Qué mierda se enfrenta ese tipo! Así que, miren, les voy a mostrar acá un poquito las armas que trae este mod, que es el licantrop mod. Que se los voy a dejar en la descripción, siempre los dejo ahí. Por ejemplo, esta arma... Les voy a mostrar un par de armas para que vean cómo se hace. O sea, de todas maneras, tengo un video donde te sabe cómo craftear cada cosa, así que no hay problema. Es un mod. Y si lo ven realmente, se dan cuenta que hay un montón de cosas. Y un montón de ítems nuevos que para craftear, o sea, armas y armaduras y cosas bien, bien buenas, bien bacanes. No sé si armaduras, pero sí por lo menos armas que te dan... Miren esto, por ejemplo, te da una chingada de cosas impresionantes. Y todos estos ítems son sacables mediante estos fosés. O sea, yo no sé si le haga mucho daño a este tipo, la verdad, pero... Pero bueno, más que todo es eso chicos, ese es el mod que les quería mostrar. Así que nada, se los dejo en la descripción, ya saben, los veo próximamente en algún otro episodio. Suscríbanse al canal, déjenme un like actualmente, bajo el video. Y si les gusta el canal, ya saben, expársalo por ahí y compartanlo. Y ya los veo en un próximo episodio de cualquier tipo de cosas. Miren ese, cómo ataca al otro. Increíble. Así que eso chicos, cuiden.